Música Tengo que conseguirme otra doctora porque la gente mía me abandona Tengo que conseguirme otra doctora porque la gente mía me abandona Se fue de vacaciones pa' su tierra y me decían yo cuando llego Se fue de vacaciones pa' su tierra y me decían yo cuando llego En un beso yo lo explico, me dan ganas de cantar y me enseñó que hacer papá Cuando eras un muchachito Música En este beso exquisito En este beso exquisito Que nace del alma mía Martín no se ha muerto Que viva Martín el líder Música Música